Sin duda alguna, las remodelaciones realizadas en diferentes lugares emblemáticos en la capital mexiquense han hecho de la ciudad un destino diferente. Sin embargo, la más notoria es la que se está trabajando en la Plaza González Arratia de Toluca, la cual contará diferentes zonas que sorprenderán a chicos y grandes. Durante la última semana de mayo, el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dejó ver a través de sus redes sociales los avances de la remodelación de la Plaza González Arratia de Toluca, la cual ya cuenta con más de un 50% de avance, permitiéndonos notar las áreas verdes que tendrá este espacio que se convertirá en un nuevo pulmón de la capital del Edomex. De acuerdo a las tomas capturadas a través de un dron, podemos decir que los avances son bastante fructuosos, puesto que los caminos ya cuentan con árboles, ya hay pasto en la zona de áreas verdes, se está respetando el perímetro del emblemático kiosco y logramos ver algunas gardeneras en el lugar. Así que debemos de tener un poco de paciencia, puesto que todos queremos volver a caminar un fin de semana por este tradicional destino de Toluca la Bella Sede. ¿Cuáles son los nuevos espacios que tendrá la Plaza González Arratia de Toluca? La plaza tendrá nuevos puntos para visitar y disfrutar una mañana o tarde en el centro de la ciudad, entre los que se encuentran áreas verdes para respirar aire fresco, una galería de arte para apoyar el talento mexiquense. También se incluirán dos puentes patronales que conecten con los portales, incluso una cafetería en lo que era el estacionamiento de la plaza y un área de juegos. Cuéntanos cuál es tu opinión sobre esta remodelación.